Dime cuánto te duró pa' poder olvidarme Yo ya traté de buscarte Tú bien y ves mis mensajes Metido en el antro, en el pisto, no puedo olvidarte Las distracciones son mi aguante Para un rato no pensarte Y aléjate a los cuatro vientos Cómo te saco de mi pecho De la neta me tienes envuelto No puedo borrer tu recuerdo de mí Cómo me estropego de ti Distraerme Tengo que hacer para olvidarte Aunque me acostumbre a siempre hablarte Y a mi moda hay que aceptar Ya suéltame Vives en mi mente Ya déjame Vivir sin tener que preocuparme De lo que vaya a pasar Y aléjate a los cuatro vientos Cómo te saco de mi pecho De la neta me tienes envuelto No puedo borrar tu recuerdo de mí Cómo me estropego de ti Fuiste hace mucho tiempo Dicen que todo sana el tiempo La fe perdía ese tiempo Poco te saco de mi pecho Cómo me estropego de ti Ya suéltame Vives en mi mente Ya déjame Vivir sin tener que preocuparme De lo que vaya a pasar Distraerme Tengo que hacer para olvidarte Aunque me acostumbre a siempre hablarte Y en el modo hay que aceptar Y en el modo hay que aceptar Y en el modo hay que aceptar